Hola, mi nombre es Isamar, formo parte del equipo de mediación de lectura de Biblioteca Viva Los Ángeles y en el marco de esta campaña Casa Biblioteca Viva seguimos compartiendo con ustedes muchas más lecturas donde el día de hoy tengo el gusto de presentarles un Cuentacuentos que es de uno de mis autores favoritos, no solamente por sus historias sino también por sus ilustraciones No sé si a ustedes les ha pasado como a mí, si hay días donde amanezco con cierto malestar que no tengo muy claro de dónde viene o cómo desaparecerlo y de eso va nuestra historia del día de hoy Willy y la nube de Anthony Brown Espero lo disfruten y lo puedan compartir sobre todo con los más pequeños de la casa Willy y la nube Todo comenzó un día cálido y soleado cuando Willy decidió ir al parque Al salir se dio cuenta que en el cielo no había nubes Bueno, solo una pero muy pequeña Es un poco molesta, pensó La nube parecía seguirlo ¿Qué está pasando? Creo que ya se fue Sí, ya se fue Pero Willy estaba equivocado Al llegar al parque todos se divertían a lo grande Mientras Willy solo temblaba Así que se fue a su casa Así que se fue a su casa Y estando allí pensó ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué puedo hacer? Y realizó una llamada Dijo, hola ¿He hablado a la policía? Sí, señor Indique ¿En qué podemos ayudarlo? Verá Es que me están siguiendo Ya veo ¿Puede darnos alguna descripción? Eh, es difícil de explicar Pero es una nube Disculpe señor ¿Me está indicando que lo sigue una nube? Sí, es una nube Una gran nube Rápidamente Willy escuchó las carcajadas burlonas de los policías Y exclamó ¡Oh, cielo! Suspiró y colgó Esa nube es horrible Pensó Willy ¿Qué puedo hacer para que se vaya? Poco a poco El cuarto se volvió cada vez más oscuro Así que Willy cerró las cortinas Y encendió las luces Luego de un par de horas Willy se asomó Temeroso a la ventana Y exclamó ¡Genial! Se ha ido Pero Willy Estaba equivocado Willy se sentía frustrado La casa estaba cada vez más caliente Parecía que no había suficiente aire Por ello le costaba respirar Rápidamente escuchó fuertes retumbos en la parte de afuera Hasta que no pudo soportarlo más Así que corrió muy fuerte Y estando afuera Gritó ¡Ya tuve suficiente! ¡No eres más que una nube hecha de aire Y gotitas de agua! ¡Vete ya! Entonces Todo se quedó en silencio ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso la nube estaba llorando? Bueno Eso se sentía maravilloso La lluvia suave y fresca Le encantaba a Willy Willy estaba tan contento Que tenía ganas de cantar E incluso De bailar Después de un rato La lluvia desapareció Y el sol salió Y Willy pensó Intentaré ir al parque de nuevo Y al llegar al parque Todos estaban muy muy felices Incluyendo Willy Espero les haya gustado Sigan atentos a nuestras redes sociales Y nosotros nos vemos En un próximo Cuenta a Cuentos ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!